A lo largo de la historia han habido artistas que han trabajado de manera extraordinaria la acuarela. Por su cercanía al boceto, más allá de la obra terminada, la obra en papel ha sido devaluada, demeritada, con sedad inferior, aún hoy en día, donde el discurso en torno a medios, técnicas y soportes resulta irrelevante. Poco vista, poco exhibida, poco trabajada, poco explorada, analizada, explicada, publicada. ¿Qué está pasando con la acuarela en México actualmente? Hoy en Voces tengo el enorme gusto, el privilegio de contar con tres artistas invitados que trabajan la acuarela y que nos comparten sus muy distintas e incluso divergentes opiniones en torno a este tema. Bienvenidos y muchas gracias. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Contestando a tu pregunta de cómo veo el panorama de la acuarela en México, pues te voy a ser muy sincera. Empezando, creo que he podido ver un poquito ya a través de 10 años, que estoy un poquito ya cada vez más metida con este medio, viendo como el proceso y estudiando tal vez lo que pasa alrededor de esta técnica, que creo que pues la hemos tenido muy desvalorada. Creo que hay muchos mitos a través de lo que se ha hecho a través de esta herramienta, no solamente en México, lo veo en general en un plano global y yo creo que es también el mismo conflicto que se enfrenta en general toda la pintura, ¿no? Creo que como hijos de la modernidad, pues, y buscando siempre como lo que parece que está inmerso en el panorama del arte, se nos ha olvidado un poquito el partir un poquito hacia atrás, volver a observar todos esos aquellos datos que la historia, implícitamente dentro de la misma historia de la pintura, pues fue importante, ¿no? y estoy hablando como de todo lo que tenga que ver con el saber más hacia técnicas, entender un poquito cuáles son las bases para empezar a pintar, entender cosas tan esenciales como determinar la pintura desde lo magro a lo graso, y entender que todo lo que estamos poniendo en el cuadro es materia orgánica, porque todo lo que estamos usando son recursos que vienen de la naturaleza. Entonces, pues, pues, tenemos muchos datos que a lo largo de la historia, los pintores, pues, a lo largo de 400 años, estoy hablando antes de las vanguardias, pues, tuvieron que acomodar, ¿no? Y tenían un porqué. Es muy interesante. Te voy a platicar una historia así súper rapidísima. Bueno, pues, pues, mi involucramiento con la técnica fue un poquito subestimándola, parte de una necesidad que tiene que ver con dar clases, siempre he pensado que para enseñar pintura tienen que ver pintura, y, pues, bueno, ahí me tienes, afortunadamente ya tenía un desarrollo de mi trabajo para ese entonces, y, pues, me puse a trabajar piezas que brincaran de técnica en técnica y una de ellas fueron la acuarela. O, sorpresa, cuando, pues, veo el resultado y me doy cuenta que, pues, quedo sospecho para ese resultado, que, pues, bueno, yo ya venía estudiando un poco los temples y cómo trabajarlos. Ya me había chutado unos cuantos cuadritos y, este, tiene un poquito como, es muy parecido su dinámica. Este, y, pues, bueno, creo que gracias a eso resultó. Y yo creo que desde ahí como que no podía creer, ¿no? Lo que podía, lo que se podía hacer. Y mientras más me comprometía y más me involucraba con imágenes y con sus propias demandas, pues, más cosas interesantes salía y descubría, ¿no? En función al material. Siempre he comentado a lo largo de las clases que doy de especialización hacia la acuarela es que creo que lo que me hizo separarme un poquito de todo lo que se ve como acuarela y a esas búsquedas como muy específicas tiene que ver porque nunca mi interés fue hacer o ser un acuarelista, ¿no? Mi, 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 el cómo me desenvuelvo yo a través de la pintura es a través de la materia. He tenido la fortuna de tener un buen, una buena maestra que me ha involucrado a través de los procesos técnicos. Conozco el desarrollo de los materiales y gracias a eso, pues, pude abordarla desde otro lado, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que, pues, no obedecí ni a un método ni a una enseñanza. Siempre fui buscando demandas muy específicas del oficio del pintor que encuentra la plasticidad en las formas y en los materiales. Entonces, pues, esa ha sido mi inquietud a través de la técnica. Y, ojo, es importante mencionar que, pues, no es un planteamiento contemporáneo, ¿no? O sea, si voltamos hacia atrás, vemos resultados increíbles como Durero, todo lo que Durero dejó a través de un proceso más de aguadas. Es maravilloso, o sea, y no hay esta etiqueta de que sean bocetos, ¿no? O sea, igual eran estudios. Ahí tiene varios estudios en acuarela, pero, pues, eran tal cual cuadros bien acabados. Y porque eran parte de un proceso de análisis, de observación y de retomar, pues, lo cotidiano y ponerlo, ¿no? Darle ese interés. Entonces, ha sido muy interesante este viaje que he ido descubriendo. Y creo que apenas se está abriendo el panorama. Hace poco, por ejemplo, me enteraba que la técnica del acuarela propiamente era los procesos que conllevaban humedad. Entonces, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, el proceso de Turner, cómo constituía sus pinturas, sus acuarelas. Y si observamos bien, podemos ver registro de cosas pasando, que normalmente si uno agarra su cajita de acuarela, no sucede, ¿no? Normalmente, y él usaba el recurso del wash. Bueno, ya después se le reformuló como wash, como técnica. Pero la realidad es que usaban cargas estos pintores para seguir generando un proceso más desde la inercia de pintar, de generar tridimensionalidad y pesos visuales en el cuadro. Pero también siempre han metido blancos en la acuarela y pues todo esto le agrega muchos más valores. Y también incluyendo que pues no solo partían solo de una técnica. O sea, como ahora conocemos las técnicas, ¿no? Sino que partían tanto de, ahorita lo acaba de decir, del wash o técnicas un poquito más densas que vendrían siendo como la continuación de la acuarela como los temples de agua porque ya tienen un poquito de cantidad de grasas, molécula de grasa. Entonces, es seguir acomodando la materia. Creo que hay un campo muy abundante que todavía hay que reconocer y eso nos dará mucho que valorar a través de los próximos años. Así es que, pues creo que más bien, más que ver un lado pesimista de todo esto, de que no ha habido como ese impacto y ese reconocimiento a través de este medio, creo que más bien está por verse todo lo que se puede hacer a través de esta técnica. Nos estamos quitando y despejando un montón de cosas incondicionadas que no funcionaban y que al contrario estorbaban para la creatividad. Y ahora, pues solo estamos retomando para sacar adelante cosas maravillosas e interesantes y que justo el ejercicio del artista sea la creatividad. Y ya por último, quiero compartirles una frasecita que se repite constantemente cada vez que enseño mi trabajo y siempre lo dicen con asombro. Esto no parece acuarela y me causa como algo dentro de mí en función de que, pues si comparto cada vez más la enseñanza de este medio y también me dirijo a quienes también están trabajando y se están especializando en esta técnica, pues que se documenten, investiguen, no den por hecho toda la información del pasado y que a partir de esto, además de que el medio es tan bondadoso y podemos traerlo en nuestros bolsillos, agarrar los papeles y cargarlos en la mochila, andar por todo el mundo y movernos y representar el mundo a través de esta herramienta maravillosa. Hagamos una cosa más expansiva de lo que se puede realizar y que sorprendamos y sí, confirmemos a todos que esto se puede hacer con acuarela. Pues les mando un abrazo y gracias Juan Carlos. Desafortunadamente, creo yo, no he oído ni he visto que los jóvenes la consideran como un material maravilloso, que es agua, es agua con pigmentos, con colores naturales de la tierra y que no es tóxico, es un material que realmente es bondadoso en cuanto a los efectos que hace al artista, porque no, es de lo más sano, creo yo. Pero, a lo mejor, yo empecé yendo a una escuela donde eran acuarelistas y entonces yo quería hacer acuarela y el maestro me dijo, no, Irma, la acuarela es muy delicada, tienes que aprender muy bien la técnica, tienes que saber poner un color encima de otro sin que se mezclen. Entonces, es, hasta se me hace un poco más espiritual, digamos, en cuanto a técnica se refiere y es, tenemos que tener, debemos de tener el, la acuarela totalmente aprendida cómo va a secar. El óleo sí se tarda un secado largo, un poco más largo o más largo, pero la acuarela es inmediata y yo soy una persona muy inquieta y sí me gusta pintar acuarela porque no tarda en secar y puedo continuar el mismo cuadro, la misma, el mismo papel, siempre sobre papel, nunca he hecho acuarela en tela, no sé siquiera, si, si también le absorbe, también o hay que poner algo especial para que no se cambien los colores o algo. Pues, entonces, en estos últimos tiempos, yo me he dedicado por cuestiones familiares a estar en casa y empecé a usar un papel que adquirí en Oaxaca y que me dicen que es de lino, entonces, es un papel que absorbe la acuarela y la absorbe muy bien sin tener ninguna preparación en el papel, solo directamente sobre ese papel, entonces, es muy bonito, es, me encanta. No sé qué decirles porque yo no soy ninguna maestra de la acuarela para nada, solo hago experimentos, me gusta experimentar eso, sí, con cualquier otro material, ya sea con al temple del huevo o a este, o con las acuarelas, sobre otros, otros soportes. Por ejemplo, me gustaría ver qué pasa en una madera muy fina si puedo pintar acuarelas sobre ella y qué va a pasar, eso me gustaría hacerlo un día, a lo mejor un día lo hago. Pero ahora, nada más les quiero mostrar estas acuarelas que son muy... Hice una exposición ya con ellas, con nuestro amigo Boris Biskin y luego hice, con esa misma obra, hice otra en Crétaro, en una galería muy bonita, chiquita, se veían muy bien las obras ahí. Y, pues, yo pienso que eso es lo que puedo decir de las acuarelas, que también tienen colores metálicos, pero no son tan agresivos los colores del agua con los de... A ver, yo les muestro esto. La ventaja de estos papeles es que pueden colgarse porque tienen también un este... La parte de atrás es muy fino el papel, muy delgado, quiero decir, y se traspasa al otro espacio, causando, pues, una imagen muy padre, que a mí me gusta, quiero decir. Sí. ¿Verdad? Pues, es todo lo que puedo decir y a los jóvenes que investiguen más, que busquen más otras propuestas para encontrar cosas diferentes. Es un padre experimentado en el arte, sobre todo en las artes plásticas, en la escultura, con muchos materiales tenemos, afortunadamente, en este país. Gracias. Chao. Hola, soy Javier Gómez Soto. Les voy a platicar un poco de la acuarela en México actualmente. Quisiera platicar un poco primero en la historia a partir de cuando yo empecé a estudiar, a lo que yo veo ahora. Ha habido una gran demanda por el querer aprender acuarela desde entonces, a nivel mundial. En México no ha sido la excepción. Las grandes fábricas de pigmentos han incluido ahora la acuarela como una meta principal también, debido a esta demanda que hay. Ahora la oferta que tenemos y la competencia que tenemos en precios y de acuarelas de buena calidad, es muy grande y es algo que tenemos que agradecer, porque cada vez se vuelve una técnica que está más fácil de hacer la nuestra. Es muy importante saber, bueno, que esa competencia que ha surgido nos permite ahora que ya no sea una técnica elitista, como en algún momento llegó a ser. Y no solo en la acuarela, también en óleos y en otros pigmentos, la oferta empieza cada vez a ser más accesible. Yo creo que sí es importante que entendamos que esto ha permitido que la acuarela empieza a tener un nombre mucho más fuerte en nuestro país. Hay dos museos muy importantes aquí, el Museo de la Acuarela de la Ciudad de México, que es un recinto donde a precios súper módicos la gente puede encontrar maestros importantes de acuarela. y que aparte la colección es excelente, hay todos los artistas mexicanos y el proceso artístico que ha habido desde hace más de 100 años está ahí presente. El museo es muy adecuado para que el pueblo pueda disfrutarlo, y disfrutar de esos lugares que son un remanso para la vista. También es importante que platique que los adelantos tecnológicos, la inteligencia artificial ahora nos permite estar en contacto con con todos los acuarelistas de todo el mundo. Yo represento de hecho a un grupo en Italia, pero de mexicanos, que exponemos cada año allá y les damos la oportunidad de que tengan esa suerte de convivir con la acuarela internacional. Y aquellos que se interesan, pues bueno, pueden ir allá con unos precios especiales que les hacen aquellos que intervienen en Fabriano Acuarelo, en Acuarelo. Ha sido para mí una gran experiencia el estar metido ahí, porque me ha permitido conocer acuarelistas en China, en Turquía y en diferentes lados, en donde puedo platicarles, pues de gente que tiene un nivel de acuarela altísimo, en donde lo que más surge, lo que más se aprecia, es esta acuarela transparente, espontánea, de una pincelada suelta y una pincelada larga, y no sólo donde ya otros materiales empiezan a surgir, como las esponjas, como en algunos casos pequeñas lijas que te permiten hacer diferentes efectos, no sólo la clásica sal sobre el agua, que te hace unos efectos interesantes, ni el plástico sobre el color, que también te hace efectos interesantes, sino hay otras cosas nuevas que se están usando a nivel mundial, que te permiten esas texturas que al final son muy bellas y que embellecen, y te permiten hacer abstractos y figurativos muy, muy interesantes. Yo, gracias a esa experiencia, he podido ver qué es lo que está pasando allá y platicar, pues como de repente en Estados Unidos hay referencias de acuarelistas muy sueltos, pero también hay otra parte donde el hiperrealismo, un hiperrealismo muy cuidado, muy bien logrado, pues tiene un peso importante, ¿no? También, ahí mismo van a encontrar acuarelistas algunos sobados, pero con un estudio de la mancha sin que lleguen a opacar el acuarela, sino que sigue siendo esa acuarela transparente y viva que tanto nos gusta. Al igual, también están otros pintores en Estados Unidos muy sueltos. ¿Cómo lo vamos a encontrar en China? En China tenemos una variedad de pintores que hacen algunas cosas muy sueltas, otras un poquito más cuidadas, pero es increíble la variedad de expresiones que encontramos en China. Al igual en Rusia, en Argentina, aquí de nuestro lado tenemos a Bolivia, a Perú, donde hay acuarelistas muy virtuosos, en donde vamos a encontrar ese resultado de excelencia que nos hace ver a la acuarela como una de las técnicas más mágicas que pueda haber. Yo defiendo mucho esa acuarela de la mancha y de la soltura, de la construcción a través de masas, porque esto es lo que más, en general, permea en el mundo. Esto es algo que creo que tenemos que respetar más en México. Es la pincelada larga, la mancha, que la mancha te construya y te lleve a hacer pómulos, a hacer bajorrelieves que finalmente construyen una cara. Adicional, podemos hacer algo, por ejemplo, un poquito más construido, en donde podamos no solo ver el trabajo de construcción, sino también ver y poner a la hora de pintar, que es donde yo defiendo mucho la acuarela y la pincelada suelta y todo eso. Ahí es donde vamos a entregar el alma y el alma se va a ver reflejada en el papel, porque ahí es donde ves una mirada especial, no una mirada fotográfica en muchos casos, sino una mirada especial que se conecta con nosotros como pintores. Nosotros en estos momentos somos un poco dioses y logramos captar qué es lo que está sintiendo esa señora, qué es lo que está pensando, cuál es el color de su piel, cuáles son las arrugas que transmiten años de expertise, de dolor, de fuerza. Esa es mi línea, la que yo defiendo sobre todo. Yo quisiera seguirles hablando sobre la acuarela, pero lo que es importante ante todo es que se metan ahora, que está la oferta de acuarela, mucho más a nuestro alcance y México necesita que volvamos a tener esa presencia tan importante que tuvo desde que el maestro Guatirrofa empezó a hacer ese intercambio cultural con el mundo a través de la acuarela. Los invito a que se metan en ese mundo, que busquen realmente el placer que les va a dar esto. Y bueno, si hablamos un poquito rápido de la cotización de este producto, la verdad es que cuando tú trabajas con esa tenacidad y con esa dedicación y como decía, donde se entrega el alma, la acuarela en México de verdad tiene una cotización muy muy interesante. Es cierto que hay circunstancias que te permiten en un momento dado vender más o vender menos pesos en todos los países, pero sí quiero decir que la acuarela es un medio que te permite vivir. Hay muchas alternativas, hay demostraciones, hay cursos y hay el dar clases y obviamente las exposiciones. Entonces, yo sí quiero decir que la acuarela, en mi opinión, ya con toda esta explosión internacional que existe en el interés por la acuarela, pues bueno, le da un espacio más importante en el arte, y en el arte no solo mexicano, sino en el arte mundial. Muchas gracias Juan, gracias por permitir compartir mi amor por la acuarela.